Se conocieron en el 2006, cuando ella apenas cumplía los 17 y él ya tenía 49 años. Un año después, ella ganó el certamen de belleza del Festival del Café y de la Guayaba en Durango, hasta donde el capo más poderoso del planeta fue con tres bandas gruperas a proponerle matrimonio. Y el mismo día en el que cumplió 18 años, el 2 de julio del 2007, Emma Coronel Aispuro se desposó con Joaquín El Chapo Guzmán, sería su tercera esposa. A esa boda asistieron Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragosa, alias El Azul, así como Marcos El Barbas Beltrán Leiva y Alfredo El Mochomo Beltrán Leiva, entre otros. Pero el reinado de belleza de la última compañera sentimental del jefe del cártel de Sinaloa alcanzó su fin cuando Emma Coronel fue detenida ayer lunes en Estados Unidos. Se le acusa de conspiración por el tráfico de marihuana, cocaína y metanfetaminas introducidas desde México a territorio norteamericano. Los cargos también incluyen el de ser cómplice en la fuga de su marido el 11 de julio del 2015 del penal del altiplano en Almoloya, así como conspirar para buscar su nueva escapatoria los días previos a que El Chapo fuera extraditado a los Estados Unidos en el 2017. El anuncio de la detención de Emma Coronel fue dado a conocer por el secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Nicholas L. McQuaid, y por el subsecretario de la Oficina de Campo del FBI en Washington, Stephen D'Antuono. Su arresto se dio en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Washington, y ya tiene programada para hoy martes su primera comparecencia en una corte federal del Distrito de Colombia. Una vez más, la detención de un personaje mexicano de alto perfil, presuntamente ligado al narcotráfico y al crimen organizado, se da en los Estados Unidos y no en México. La investigación del FBI contra Emma Coronel, nacida en Los Ángeles y que ostenta tanto la nacionalidad norteamericana como la mexicana, se ubica en presuntas actividades ilícitas que ella habría operado para el cártel de Sinaloa entre 2014 y 2017. Madre de dos gemelas procreadas con el capo, Emma Coronel elevó su perfil público cuando se convirtió en la única pareja que acompañó a El Chapo en su largo juicio en Nueva York. Desde entonces, se volvió personaje del social media, tanto en Instagram como en TikTok. Hoy, tras su detención, la ex reina de belleza podría correr la misma suerte que su famoso marido, condenado desde 2019 a cadena perpetua en el penal federal de Florence, en Colorado. Hija de Inés Coronel Barreras y de Blanca Estela Ispuro, la última esposa del capo más poderoso del planeta fabricó su imagen en torno a su belleza, a la maternidad con sus hijas Emily y María Joaquina, las gemelas que procreó con Guzmán Loera, nacidas en agosto de 2011 en un hospital de Los Ángeles, California. Esta no sería la primera ocasión en que el apellido Coronel es vinculado con el tráfico de drogas. Ignacio Nacho Coronel, mejor conocido como el Rey del Cristal, fue uno de los más cercanos y conocidos lugartenientes de El Chapo Guzmán. Tío de Emma Coronel, Nacho controló en el inicio del tercer milenio el entonces naciente y muy floreciente mercado de las metanfetaminas. Y a pesar del sigilo y la discreción con el que Nacho Coronel operaba, acabó violentamente abatido en Guadalajara en 2010. Su muerte desató un reacomodo de fuerzas entre los cárteles del Pacífico, de donde emergía con fuerza el ahora dominante cártel Jalisco Nueva Generación. Otro apellido Coronel involucrado con el crimen organizado fue el de Inés, padre de Emma, quien fuera acusado en 2013 de producción, almacenamiento y tráfico de marihuana. La detención de Emma Coronel en Washington se da cuatro meses después de que el general Salvador Cienfuegos fuera aprendido en el aeropuerto de Los Ángeles. El exsecretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue entonces acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Sus cargos fueron sorpresivamente retirados un mes después por el propio gobierno norteamericano y exonerado en México. Hace 16 meses, el 17 de octubre del 2019, Ovidio Guzmán López, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, fue detenido en Culiacán y sorpresivamente liberado en medio de un escándalo internacional. Cinco meses después, el 29 de marzo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador desató una nueva controversia al mostrarse un video en el que saludó en la Sierra de Badiraguato, en Sinaloa, a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Analistas de inteligencia presumen que la detención de Emma Coronel podría buscar presionar al líder del cártel de Sinaloa para que colaboren descifrar con mayor detalle el mapa de los cárteles mexicanos y de sus protegidos jefes que gozan de completa libertad.